¡Suscríbete al canal! En Facebook, que por cierto hay unas fotos nuevas de la pacha allí dominando la esférica como siempre, con mucha técnica como se lo enseñó su padre. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad eso no me lo enseñó mi papá porque a mí me gustaba mucho que yo jugara con el balón, pero ¿a qué uno más o menos? Claro, claro. Y además tu hermano que también tuviste la oportunidad de compartir tu infancia con él y que siempre él detrás de un balón pues ahí se compartía algo. A él sí lo dejaban jugar, que injusto. Que injusto, ¿no? Parecía que no era un deporte para niñas y bueno, alguna gente no está muy de acuerdo con eso. No, yo creo que sí, bueno, pero mi papá tenía sus opiniones y yo dije, bueno, no me dejes jugar, entonces hablo. Bien amigos, vamos ahora a seguir demostrando todos los resultados de esta jornada número 9 y esto lo hacemos con una recomendación, la recomendación de Irasuca. Ya sabe, frene seguro, frene en Irasuca. Si usted conduce, utilice el cinturón de seguridad y por favor, hágalo con mucho, pero con mucho cuidado, con mucha responsabilidad social, respetando también las señales de tránsito. Irasuca, frene seguro, frene en Irasuca. Para más información, www.irazuca.com.be. Bueno, Patsy, de inmediato vamos a revisar el resto de los resultados. Allí está también el triunfo del Club Deportivo Lara 3, tanto por cero ante el Atlético El Vigía. Sí, eso fue el jueves, un partido que se adelantó, bueno, el Club Deportivo Lara imponente ante El Vigía, que ahora está viendo muy bien. Vemos al Carabobo 2, Minero 2. Deportivo Petare que venció por la mínima a Tucanes, que tuvo un muy buen partido. Gana Petare, en realidad ganó Petare por una pena máxima. Vemos el empate de Trujillano y Yaracullano a 2, también el empate de Delzulia y el Táchira, el Estudiantes de Media que cayó ante el Caracas y el Zamora Fútbol Club y el Aragua que empataron a 2. El Real Esporio y Janeiro se jugará el martes 18 de este mes en el diosipio Antonellino. Así es, así es. Y bueno, para conversar acerca de la clasificación, ganó Caracas, pero también ganó Lara, así que están allí muy cerquita. Caracas tiene 24 puntos, está en la cima de la clasificación. Lo sigue el Club Deportivo Lara con 21 puntos. Yaracullano tiene 18, al igual que Mineros. Anzuate tiene 17. Aparece El Zulia en la sexta posición, un torneo importante. Este es la apertura para el cuadro petrolero que acumula 15 unidades. El Deportivo Petare también. Monagas tiene 13 puntos. Zamora 12, Atlético El Vigía 12, Táchira 10, Trujillanos 9, Aragua 9, Reales por 6, Carabobo 6, Estudiantes 5, Llaneros 4 y Tucanes 2 unidades. Apenas Tucanes que, por cierto, hizo muy buen partido defensivamente ante el conjunto del Deportivo Petare, pero bueno, no logra ganar lamentablemente el equipo dirigido por Jesús Iglesias, a quien le enviamos un saludo. Le decimos lamentable porque es una afición tan bonita, una institución tan bonita esta que tuvimos la oportunidad de visitar, que bueno, nos gustaría que tuviera un mejor éxito en este torneo apertura. Y que la gente no se desanime, ¿no? Sabemos que es difícil la transición entre la segunda división y la primera división. Yo creo que la directiva ha trabajado bastante bien. Deportivamente no se han dado los resultados. Esperemos que esto no sea un desánimo, al contrario, hay que seguir apoyando al equipo. Es lo mismo que le sucede a Llaneros de Guanare, Pache, que también trabaja muy bien, que han incluso hecho inversiones muy importantes también para tener su sede de grama artificial, alguna sede también para alojar a sus jugadores, compra de un autobús también. La institución está muy bien, fortalecida, pero bueno, en la cancha los resultados no se le dan, lamentablemente. Bueno, este es el fútbol. Lo compensaba yo con Carolina de Sales. Es que uno tiene que perder, ¿no? Es así. Algo lo tiene que perder. Y a veces gana, pues sencillamente, la jerarquía, el peso de las instituciones que por muchos más años han venido trabajando y consolidándose en nuestro fútbol nacional. Y hablando de consolidación, qué orgullo para nosotros como venezolanos y para todos aquellos que se sientan zulianos pues haber podido disfrutar de Joandre Orozco en ese debut en su equipo. De verdad que es un orgullo que La Perla ya oficialmente haya jugado su primer partido. Sí, todos estábamos pendientes. Él mismo nos avisó, ¿no? Él mismo fue el que dijo voy a ser titular y todos estábamos pendientes a las 9 de la mañana hora venezolana. Bueno, pudimos disfrutar, algunos por internet, otros lo seguían vía Twitter de ese partido en el que Joandre Orozco jugó 54 minutos, fue titular. En realidad le fue muy bien, su equipo ganó. Creo que todo se le vengan a La Perla. No pudo marcar, pero bueno. En realidad hizo un muy buen partido, hizo 8 pases efectivos según lo que se dice. Hablaban sus compañeros, sus técnicos que lo dan del buen trabajo que estaban haciendo. Entonces, importante. No, y un dato importante es que se convierte en el tercer vinotinto, tercer venezolano que juega en la Liga Alemana y que lo logra luego de Juan Arango y Tomás Rincón. Miren tú las referencias que tiene Joandre Orozco en el Bolsburgo, en este equipo, haber pasado luego de Juan Arango y Tomás Rincón, ser el tercer venezolano que juega en la Liga Alemana. No, y la necesidad que tiene Joandre Orozco. Yo no creo que haya que ponerle presión a un jugador que tiene 19 años. No, por supuesto que no. Puede estar allá, aprender lo que tenga que aprender. Lo que pasa es que a veces todos se esperan y me imagino que él mismo, por el llamado a la selección, por lo importante que es estar en la selección, porque de hecho también la selección en su momento lo necesita. Necesitamos que nuestros volantes estén enchufaditos, pero yo creo que él no debería tener ningún tipo de presión. Ya debutó y esperemos que esto sea el inicio de muchas cosas buenas para el Zuliano. Pache, se nos acabó el tiempo. Ha sido un verdadero gusto compartir este programa el día de hoy. Primera vez además que lo hacemos solamente los dos, aquí solitos. Un saludo para también los que forman parte de este staff, como Carlos Borges, Carolina de las Salas y el señor Ángel Paúl Pereira. Aquí los esperamos. Y ustedes también los esperamos en cada uno de los mensajes que nos envían a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba ediciónfudo. Amigos, ha sido un placer estar más con ustedes hablando de fútbol venezolano, el fútbol nuestro. Que estén bien. Chao. Atel Televisión, hecho para ti. Andy Cameron, asesores de belleza. Distribuidora JM, creamos productos para tu necesidad. Las canchitas donde la estrella de fútbol eres tú. En Barquisimeto, San Cristóbal y Maracaibo. Distribuciones JBL, cosméticos, juguetería y artículos para el hogar. CubeCac, vístete de valor. En el nombre del fútbol.com, para los que quieren saber más. Frene seguro, frene en Irasuca. Presentaron Edición Fútbol. Fútbol.com. 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 P�pen, Hoर.com. Liave. Fútbol.com. Puente. Para la gente. Mira eyes. Para la gente. Rem ksi.